Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Freddy Muñoz y quiero compartir con ustedes el siguiente video tutorial para cómo realizar el foro Family Likes and Dislikes del curso English.Works Beginners. Entonces, como siempre, pues dentro del foro ya, estamos dentro del foro. Cuando ustedes ingresan al foro, ven la información y nos pide que vamos a subir una imagen tipo meme. Entonces, como siempre, debemos activar el texto enriquecido para que este botón se nos pueda mirar, se nos pueda habilitar y por ahí vamos a subir la imagen. ¿Cómo construir la imagen? Muy sencillo. Vamos a darle clic derecho a este link y ya dentro del meme templates, que es la página donde creamos los memes, vamos a darle clic a cualquier meme. Sí, vamos a darle clic en Add Captions. Agregar letras. Entonces, podemos utilizar el que tenemos acá, esperando que sean memes muy serios. Si no, los que no tengan problemas con subir imágenes propias, suben una imagen por este botón, le damos Subir Upload Image. Le damos clic en la imagen, ya nos subió y una vez arriba, le damos Upload. Ya con la imagen tenemos dos espacios para escribir. Arriba y abajo podemos agregar uno nuevo para que queden los tres. Dentro de cada uno de ellos podemos escribir dando clic acá en estos recuadros. Entonces, como nos dice que debemos presentar a la persona, this is my brother, un miembro de la familia. This is my brother, he is colombian. Y toda la información que nos están pidiendo acá, en estos cinco puntos del for. Muy bien. Me gusta no hacerlo en mayúsculas, entonces podemos cambiarlo desde acá. Le damos Quitar Use All Caps. Quedó. Y le puedo dar el tipo de fuente. Puedo cambiarlo a Times New Roman. Sí, el que quiera. Y luego le doy Aplicar Esto a todos los cajones o cuadros de texto. Ahí quedó aplicado a todos, a los tres. Entonces, puedo escribir una parte arriba, otra en el medio de trabajo, o simplemente dejo el del medio quieto. Y puedo escribir acá. Muy bien. Cuando ya tenga toda la escritura, incluso lo que nos piden, que es lo que a él le gusta. He likes... Ah, no. Lo último es lo que no le gusta. He doesn't... He doesn't like... Déjenme un segundito. He doesn't like puppets. He hates el odio. He hates, no sé, golf. Sí. Entonces, ahí tenemos dos cosas que no le gustan, dos cosas que sí le gustan. Sí. Hay que hacerlo con todo lo que más podamos. De acuerdo a estos cinco parámetros que nos piden. Debe contener todo esto. Sí. Incluso lo que tiene. He has. Una mascota, algo. Cuando ya tengamos todo listo, pues le damos Generar el meme. Acá pasa algo importante, interesante, y es que como no estamos logueados, no tenemos una cuenta, para los que no quieran hacerlo, simplemente vamos a la página donde está la imagen. Y nos va a llevar acá. Acá podemos darle clic derecho. Clic derecho, guardar imagen como. Ya ustedes saben el proceso de guardar una imagen dentro de su equipo. Buscan una carpeta. Y cuando la tengan ya guardada, simplemente van al foro. Abren el texto enriquecido. Le dan Subir imagen. Vamos a cargarla. Le damos Examinar para buscar dónde es que quedó el meme. Yo tengo uno que es el que voy a subir. Que está en, acá, el meme de mi hija Laura. Entonces, una vez que ya esté aquí arriba, falta subirla o enviarla al servidor. Para que quede dentro de la plataforma. Acá está el meme. Ok. Ahí está el meme. Puedo cambiarle el tamaño al meme, si está muy grande. La idea es que no debe superar los 250 de altura. Listo. Entonces, dejémoslo así en 250. Apenas ya lo tengamos así, le damos Aceptar. Porque si no, nos va a quedar una cosa de toda la pantalla que no se va a poder ni ver. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Está listo. Verifico. Puedo ampliar acá. Para ver que el meme sí se entiende. Está un poquito borrosito, porque es un meme que yo hice hace varios días ya. Una vez lo tengamos ya listo, pues simplemente le damos Responder. Y ya ha sido dado de alta el meme. Ya les queda el meme acá. Ya luego yo les hago un comentario y le doy la respectiva calificación. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Y que entonces comiencen los que ya tengan posibilidad de subir esta actividad del foro. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!